Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol morían Llevo a los rayos de mi ventana Una paloma que se decía Si el mensajero crucé los mar Y la cansada rendida y triste Que yo he traído bajo de un ala Que yo he traído bajo de un ala Y la cansada rendida y triste Que yo he traído bajo de un ala Y la cansada rendida y triste Que yo he traído bajo de un ala A Dios le dije para la ingrata Y de ese modo lo olvidan de mi El culpito bajo de un ala Moriéndose por sus quereres Y la cansada rendida y triste Y la cansada rendida y triste Que yo he traído bajo de un ala Y la cansada rendida y triste Gracias por ver el video.